Carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos En 1854 el presidente de los Estados Unidos hizo una oferta al jefe de los pieles rojas de Seattle para comprarle sus tierras. La respuesta del jefe es hoy día un documento que resultó profético. Esta muestra las diferentes concepciones que de la explotación de la naturaleza tenía la cultura antigua de los pieles rojas, para los cuales el espacio es sagrado y la civilización moderna que ve las cosas del mundo en términos económicos. Jefe de los Cáreas Pálidas ¿Cómo se puede comprar el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extravagante. Si nadie puede poseer la frescura del viento, ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que ustedes se propongan comprarlos? Mi pueblo considera que cada elemento de este territorio es sagrado. Cada pino brillante que está naciendo, cada grano de arena en las playas de los ríos, los arroyos, cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada colina y hasta el sonido de los insectos, son cosas sagradas para la mentalidad y las tradiciones de mi pueblo. La savia circula por dentro de los árboles llevando consigo la memoria de los pieles rojas. Los caras pálidas olvidan a su nación cuando mueren y emprenden el viaje a las estrellas. No sucede igual con nuestros muertos, nunca olvidan a nuestra madre tierra. Nosotros somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Las flores que aroman el aire son nuestras hermanas. El venado, el caballo y el águila también son nuestros hermanos. Los desfiladeros, los pastizales húmedos, el calor del cuerpo del caballo o del nuestro forman un todo único. Pero lo antes dicho, creo que el jefe de los caras pálidas pide demasiado el querer comprar nuestras tierras. El jefe de los caras pálidas dice que al venderle nuestras tierras, él nos reservaría un lugar donde podríamos vivir cómodamente y que él se convertiría en nuestro padre. Pero no podemos aceptar su oferta porque para nosotros esta tierra es sagrada. El agua que circula por los ríos y los arroyos de nuestro territorio no es solo agua, es también la sangre de nuestros ancestros. Si les vendiéramos nuestra tierra, tendría que tratarla como sagrada, y esto mismo tendría que enseñarle a sus hijos. Cada cosa que refleja en las aguas cristalinas de los lagos habla de los sucesos pasados de nuestro pueblo. La voz del padre de mi padre está en el murmullo de las aguas que corren. Estamos hermanados con los ríos que es hacia nuestra sed. Los ríos conducen nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendiéramos nuestras tierras, tendrían que tratar a los ríos con dulzura de hermanos y enseñar esto a sus hijos. Los caras pálidas no entienden nuestro modo de vida. Ustedes los extranjeros que llegan por la noche a usurpar de la tierra lo que necesitan. No tratan a la tierra como hermana, sino como enemiga. Ustedes reconquistan territorios y luego los abandonan, dejando ahí sus muertos sin que les importe nada. La tierra secuestra a los hijos de los caras pálidas. A ella tampoco les importan ustedes. Los caras pálidas tratan a la tierra y al cielo padre como si fueran simples cosas que se compran, como si fueran cuentas de collares que intercambian por otros objetos. El apetito de los caras pálidas terminará devorando todo lo que hay en las tierras hasta convertirlas en desiertos. Nuestro modo de vida es muy diferente al de ustedes. Los ojos de los pieles rojas se llenan de vergüenza cuando visitan las poblaciones de los caras pálidas. Tal vez esto se deba a que nosotros somos silvestres y no los entendemos a ustedes. En las poblaciones de los caras pálidas no hay tranquilidad. Ahí no se puede oír el abrir de las hojas primaverales, ni el aleteo de los insectos. Eso lo descubrimos porque somos silvestres. El ruido de sus poblaciones insulta a nuestros oídos. ¿Para qué le sirve la vida al ser humano si no puede escuchar el canto solitario del pájaro chotacabras? ¿Si no puedo oír la algarabía nocturna de las ranas al borde de los estanques? Como piel roja no entiendo a los caras pálidas. Nosotros tenemos preferencias por los vientos que susurran sobre los estanques, por los aromas de este límpido viento, por la llovizna del mediodía o por el ambiente de los pinos que aromatizan. Para los pieles rojas el aire es de un valor incalculable, ya que todos los seres compartimos el mismo aliento. Todos. Los árboles. Los animales. Los hombres. Los caras pálidas no tienen conciencia del aire que respiran. Son moribundos, insensibles a lo pestilente. Si les vendiéramos nuestras tierras, deben saber que el aire tiene un inmenso valor. Deben entender que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El primer soplo de vida que recibieron nuestros abuelos vino de ese aliento. Si les vendiéramos nuestras tierras, tienen que tratarlas como sagradas. En nuestras tierras hasta los caras pálidas pueden disfrutar el viento que aroman las flores de las praderas. Si les vendiéramos las tierras, ustedes deben tratar a los animales como hermanos. Yo he visto a miles de búfalos en descomposición en los campos. Los caras pálidas matan búfalos con sus trenes y ahí los dejan. No entiendo cómo conceden más valor a una máquina humeante que a un búfalo. Si todos los animales fueran exterminados, el hombre también perecería entre una enorme soledad espiritual. El destino de los animales es el mismo que el de los hombres. Todo se armoniza. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan contiene las cenizas de nuestros ancestros. Que la tierra se enriquece con las vidas de nuestros semejantes. La tierra debe ser respetada. Enseñen a sus hijos lo que los nuestros ya saben, que la tierra es nuestra madre. Lo que la tierra padezca será padecido por sus hijos. Nosotros estamos seguros de esto. La tierra no es del hombre, sino que el hombre es de la tierra. Nosotros lo sabemos. Todo se armoniza. Como la sangre que emparenta a los hombres. Todo se armoniza. El hombre no teje el destino del hombre. El hombre es sólo una hebra de ese tejido. Lo que haga en el tejido se lo hace a sí mismo. El cara pálida no escapa de este destino, aunque hable con su Dios como si fuera su amigo. A pesar de todo, tal vez los pieles rojas y los caras pálidas seamos hermanos. Pero eso ya se verá después. Ustedes creen que su Dios les pertenece, del mismo modo que quieren poseer nuestras tierras. Pero eso no es así. Dios es de todo lo hombre y su compasión se extiende por igual entre pieles rojas y caras pálidas. Dios estima mucho a esta tierra y quien la dañe provocará la furia del Creador. Tal vez los caras pálidas se extingan antes que las otras tribus. Está bien, sigan infectando sus lechos y cualquier día despertarán ahogándose entre sus propios desperdicios. Ustedes avanzarán llenos de gloria hacia su propia destrucción, alentados por la fuerza del Dios que los trajo a estos lugares y que les ha dado cierta potestad. Para nosotros es un misterio que ustedes estén aquí, pues aún no entendemos por qué exterminan a los búfalos, ni por qué doman a los caballos quienes por naturaleza son salvajes, ni por qué hieran los recónditos lugares de los bosques con sus alientos, ni por qué destruyen los paisajes con tantos cables parlantes. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante la vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Jefe Piel Roja